Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vive ahí en este mundo De tristeza Dejar y la vive ahí en mi madre Yo quiero ser Hay nada más Dejar y recordar un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar tanto lo mejor Quisiera vivir Hay nada más Oh, see my way Yo quiero ser Yo quiero ser Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar y la vive ahí en este mundo De tristeza Dejar y la vive ahí en mi madre Quisiera Yo quiero ser Oh, see my way 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 Oh, see my way